¿Existe el chapulín colorado en Marvel o DC Comics? Pues hay, de momento, dos homenajes bien bonitos. En primer lugar, en el 820 de Axio Comics, por parte del dibujante mexicano Carlos Danda, donde nos ofreció un cameo del personaje en esta escena, ni más ni menos que con Superman. Pero más reciente, en Marvel Comics, el propio Humberto Ramos, autor mexicano que seguramente conoceréis, y si no, bueno, os recomiendo muchísimo, ha creado a Red Locust, Langosta Roja. Parece ser que en este cómic escrito por Mark Waite, Humberto Ramos abroco la familia de Chespirito para poder llevar este homenaje en los cómics. En principio, el personaje se llama Fernanda Ramírez, y digamos que se dedica a proteger a unos guardianes aztecas que hay, ya que su familia lo hace, y es conocida como la Hermandad Langosta.